hola niños ahora vamos a leer el libro el misterio del mitón perdido escrito e ilustrado por steven kellogg oscar perdí mi otro mitón eso hace 5 mitones este invierno voy a estar un gran problema vamos a buscar en todas partes donde jugué hoy vamos a empezar en la colina donde me monté en el trineo de ralph aquí está la bota de ralph pero no hay mitón buscaré alrededor del castillo que nosotros construimos con ralph hermy and ruth era divertido aquí está la bota de ralph y el calcetín de ruth y el suéter de erby pero no mitón oscar lo encontraste es wow un mitón volador hoy sólo es un pájaro pequeño me pregunto si se robó el mitón para hacer un nido cómodo no él es muy pequeño para cargar un mitón pero una águila lo puede hacer para mantener la cabeza de su bebé calientita tú crees que mi mitón se cansó de ser un mitón tal vez se resbaló de mi mano y se fue saltando no hay pistas del mitón pero hay unas pistas de un ratón que va hacia la pila de leña puede ser que el ratón está usando mi mitón para una bolsa de dormir o tal vez lo va a usar en el próximo halloween para hacer un mitón momia vamos a ver si boté mi mitón mientras hacía el hombre de nieves para sorprender a la señorita seltzer no he visto tu mitón a mí porque no lo buscas en el jardín donde tú estabas haciendo ángeles de nieve encontrar los mitones es un trabajo fuerte sería más fácil crecer unos nuevos vamos a tratar de plantar este mitón aquí en el jardín próxima primavera cuando la nieve se derrita un pequeño arbolito de mitón va a brotar la señorita seltzer y yo lo cuidaremos bien todo el largo verano en el otoño vamos a recoger todos los mitones maduros entonces daré mitones en navidades y mitones en cumpleaños y mitones en el día de la amistad Oscar se está oscureciendo y está empezando a llover nunca encontraré ese mitón ven adentro Annie hice chocolate caliente para nosotros y tengo una galleta para Oscar mira la lluvia está derritiendo el hombre de nieve pero que es esa mancha en su pecho tu hombre de nieve tiene un corazón mi mitón es el corazón del hombre de nieve ok